Soy un escarabajo de la pradera, yo soy el más fuerte, aunque no me crean. Y si en el estiércol dicen que yo habito, entre las flores vivo con buenos amigos. Ellos me quieren porque soy muy bueno, ayudo a todos con mi corazón. Ando despacio porque estoy gordo, pero lo hago todo con amor. Tur es mi nombre, mi color es negro y en mis sueños tengo una ilusión. Tú, dulce y maña, tú, fresca maña, quita mis penas y mi mal humor. Tur es mi nombre, mi corazón. Tur tiene un amigo, tur ya tiene dos. Tur ya está contenta, cur vive mejor. Yo soy un gusano triste y depresivo. Porque yo no ando, ni tampoco salto, voy por el camino, siempre pensativo. Hasta aquí un buen día, con casi la alegría. Hijo y fue maya, dulce y maña, la que me enseñó un jardín, el más bello de la tierra, donde voy a ser feliz. Yo soy un gusano triste y depresivo. Porque yo no ando, ni tampoco salto. Yo sé que no vuelo, pero estoy contento. Puedo ser muy útil cuando voy por el suelo. Puedo ser muy útil cuando voy por el suelo. Triste y depresivo, porque yo no ando, ni tampoco salto. Voy por el suelo. Voy por el camino, siempre pensativo. Hasta aquí un buen día, conocer la alegría. Soy un saltamontes que le gusta el sol y saltar sin parar. Me divierto mucho en cualquier lugar, viendo a todos trabajar. La, 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 la... La abeja maya tengo que cuidar, si se va del panal. Pero es tan traviesa que me va a irritar, siempre quiere ir a jugar. De un gran salto voy, lejos a buscar. A mi buena maya que vuelve sin hablar. Todos me conocen y me llaman Flip. Yo soy Flip, el gran Flip. Cuento las historias que se ven aquí, en mi pequeño país. Soy un saltamontes que le gusta el sol, yo soy Flip. Flip, todos me conocen y me llaman Flip. El gran Flip, el gran Flip. Soy el saltamontes Flip. En un país multicolor, nació una abeja bajo el sol. Y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad. Y a la pequeña abeja le llamaron Maya. Fresca, bella, dulce, abeja Maya. Maya duela sin cesar, en su mundo sin maldad. No hay problema que no solucione Maya. La traviesa y dulce abeja Maya. Maya yo te quiero Maya. 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 Maya ven y háblanos de ti. Una mañana al pasear vi una abeja en una flor que al acercarme me miró con sus ojitos de color. Y esta abeja era nuestra amiga Maya. Esca, bella, dulce, abeja Maya. Maya vuela sin cesar, en su mundo sin maldad. No hay problema que no solucione Maya. La traviesa y dulce abeja Maya. Maya. Maya yo te quiero Maya. 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 Maya ven y háblanos de ti. Maya Maya y al recurrirían la puerta imangularia. ¿Qué es la hermana? Toca, toca vieja, deja, toca, toca sin parar Que no habrá ninguna abeja que la puedas atrapar Toca, toca vieja, deja, toca, toca sin parar Que ya saben mis amigos que nos quieres engañar Tecla es una araña vieja que persigue sin cesar Día y noche a las abejas y a mañana especial Tecla tiene muchas papas y cuando quiere correr Se levanta y nos va a cantar si nos dejamos coger En la espera que te espera, deje su trampa sin fin Mira si alguien se le acerca mientras toca el guionet Toca, toca vieja tecla, toca, toca sin parar Que no habrá ninguna abeja que la puedas atrapar Toca, toca vieja tecla, toca, toca sin parar Que ya saben mis amigos que nos quieres engañar Tecla tiene muchas papas y cuando quiere correr Se levanta y nos alcanza si nos dejamos coger Ella espera que te espera, deje su trampa sin fin Mira si alguien se le acerca mientras toca el guionet Toca, toca vieja tecla, toca, toca sin parar Que no habrá ninguna abeja que la puedas atrapar Toca, toca vieja tecla, toca, toca sin parar Que ya saben mis amigos que nos quieres engañar Soy la mosca pup, soy la mosca pup, siempre vigilante Soy la mosca pup, soy la mosca pup, en cualquier lugar Soy la mosca pup, soy la mosca pup, para molestarte Soy la mosca pup, soy la mosca pup, soy la mosca pup, y para incordiar Yo vuelo en el jardín y por mi habitación Y con mi zumbidito despierto al dormilón Despierto al dormilón Soy la mosca pup, soy la mosca pup, mi amiguita maya Soy la mosca pup, soy la mosca pup, enfadada estar Soy la mosca tú, soy la mosca tú, le prometo a Maya Soy la mosca tú, soy la mosca tú, no portarme mal Yo vuelo en el jardín y por mi habitación Y con mi zumbidito despierto al dormido Despierto al dormido Soy la mosca tú, soy la mosca tú, siempre vigilante Soy la mosca tú, soy la mosca tú, en cualquier lugar Soy la mosca tú, soy la mosca tú Para molestarte Soy la mosca tú, soy la mosca tú Y para encordiar Soy la mosca tú, soy la mosca tú Mi amiguita Maya Soy la mosca tú, soy la mosca tú Enfadada está Soy la mosca tú, soy la mosca tú Le prometo a Maya Yo soy la profesora en este gran panal Mi nombre es Casandra, soy una intelectual Enseño a las abejas como hay que trabajar Y a la pequeña maya así le suelo hablar La abeja va volando de flores en flores Va recogiendo el pobre con gran amor Lo lleva a la colmena con sus dos pies Allí fabrica cera y también miel La, 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 la... La, 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 la... Así día tras día todas aprenderéis También la dulce maña podrá traer su miel Y al terminar la historia debéis todas saber Que en la colmena hay reina Pero no existe reina La abeja va volando de flores en flores Va recogiendo el pobre con gran amor Lo lleva a la colmena con sus dos pies Allí fabrica cera y también miel La, 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 la... ¡Gracias! 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 Al lago ya nunca volvió Se queda la rana Gua, gua, gua Pulada en el agua Gua, gua, gua De verde en mi pieza Gua, gua, gua Espera otra presa Gua, gua Se queda la rana Gua, gua, gua Pulada en el agua Gua, gua, gua De verde en mi pieza Gua, gua, gua Espera otra presa Gua, gua, gua Se queda la rana Gua, gua, gua Pulada en el agua Gua, gua, gua De verde en mi pieza Gua, gua, gua Espera otra presa Gua, gua, gua Se queda la rana Gua, gua, gua Juzlarán el agua, guau, 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 de verde en mi tierra, guau, guau, guau. Somos un ejército muy bien organizado, somos mil hormigas con nuestro capital. Si alguien nos ataca dejamos el trabajo, todas muy unidas nos vamos a luchar. Pom, pom, porrón, ragata, blan, blan, blan. Somos un ejército con mucho valor. Pom, pom, porrón, ragata, blan, blan, blan. Pom, pom, porrón, ragata, blan, blan, blan. Pom, pom, porrón, ragata, blan, blan, blan. Somos un ejército muy trabajador. Suenan los clarines, redoblan los tambores, firmes con las latas nos vamos a formar. Somos obedientes, prudentes y muy nobles, es nuestra bandera luchar y trabajar. Pom, pom, porrón, ragata, blan, blan, blan. Pom, pom, porrón, ragata, blan, blan, blan. Pom, pom, porrón, ragata, blan, blan, blan. Somos un ejército con mucho valor. Pom, pom, porrón, ragata, blan, blan, blan. Somos un ejército muy trabajador Si alguien nos ataca dejamos el trabajo Todas muy unidas nos vamos a luchar Somos un ejército con mucho valor Somos un ejército muy trabajador Somos un ejército muy trabajador Somos un ejército muy trabajador Yo soy Willy, soy un dormilón No me gusta volar y volar Yo prefiero soñar bajo el sol Lo demás ya no me importa, todo me da igual De una cosa solo soy capaz Me enloquece jugar y jugar Si en un lío me puedo meter Siempre encuentro algún amigo que me saca de él Pero yo adoro a Maya Soy muy feliz como Maya Nadie la entiende como yo Nadie la quiere como yo Juntos pasamos dos días Con la mayor alegría Volamos entre las flores En un jardín de colores Yo soy Willy, soy un dormilón No me gusta volar y volar Yo prefiero soñar bajo el sol Lo demás ya no me importa, todo me da igual Pero yo adoro a Maya Soy muy feliz con Maya Nadie la entiende como yo Nadie la quiere como yo Juntos pasamos los días Con la mayor alegría Con la mayor alegría Volamos entre las flores En un jardín de colores Yo soy Willy, soy un dormilón No me gusta volar y volar Yo prefiero soñar bajo el sol Lo demás ya no me importa, todo me da igual No me da igual